¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ten conmigo, ten conmigo Carián Ten conmigo Carián En una noche de agosto entre Sirio y Azaz Tras la virgen sanluqueña, tras la virgen sanluqueña Una mujer va a lutar Preguntan qué, quién sería Nadie dio contestación Y el viento abajo de guía Dicen que al agua decía Ya perdió Ya perdió su corazón Carián Carián la sanluqueña Ay qué pena Carián Que el capitán que perdía Su querer Porcaria Le ha dejadito perdía En el medio de la mar Carián Carián la sanluqueña Qué guapo soy Qué guapo soy, por Dios Ay qué pena Ay qué pena Ay qué pena Carián Ay, ay, ay Ay qué pena Carián Carián la sanluque Carián la sanluqueña Carián la sanluque Una montaña